Es bien chido encontrar nuevas formas de alimentar la curiosidad de tu hijo. Qué chido conocer sus intereses. Qué chido es echar la red en familia. Qué chido es hablar con tus hijos y conocer todo eso que les da curiosidad. Lo que no está chido es que un menor de edad beba alcohol.